No importa en donde estés en tu vida, el hecho de que tú estés escuchando este mensaje ahora no es ninguna coincidencia, y no lo tomes así, el hecho de que tú ahorita estés reflexionando acerca del valor de tu vida es importante, hoy es importante para ti, para tu vida, porque hoy es el primer día del resto de tu vida, si tú así lo determinas, hoy puedes comenzar a vivir como nunca antes has vivido. Yo te vengo a decir ahora que tus sueños son importantes, dale valor a esa vida, dale valor a tu presente, dale valor a lo que tienes, a lo que tienes el día de hoy, y verdaderamente permite que de ese valor nazca la fe en tu corazón. Sabes, Dios, el universo, aquello en lo que tú creas, recompensa a aquellas personas que viven desde la fe, que caminan con pasos de fe, y no me refiero necesariamente a la fe religiosa, a personas que creen en sus sueños. Dios, yo te lo puedo asegurar, cuando crees en ti, cuando crees en tus sueños, y das ese paso, que es un acto de fe, cuando verdaderamente te avientas, porque encontrarás de las razones correctas, esas razones de peso te van a mover. Cuando te avientas a hacerlo, no sabes cómo lo vas a lograr, pero sabes que lo vas a lograr, cuando en tu mente solo existe la alternativa de mucho aprendizaje, o una victoria extraordinaria. Pero no la alternativa de fracaso, la alternativa de aprender, de crecer, de llegar a la meta. Yo te aseguro que la ayuda llega de lugares que ni siquiera imaginabas. Estás realmente comenzando una aventura, cuyo destino es un destino extraordinario, y que simplemente vales, porque mereces. No te preocupes por los problemas, sabes, en algún punto realmente son bendiciones, son aprendizajes y son herramientas. Que tarde o temprano necesitarás en tu camino. Cuando sabes muy adentro de tu corazón, que ese destino es tuyo, que lo tienes porque te sales acreedor a él, encuentras cualquier herramienta necesaria para llevar tu vida al siguiente nivel. Y entonces aprendes a pagar el precio, todos los días, poco a poco, de manera certera. Es un proceso de gestación, es tu proceso de victoria. Toma su tiempo, su debido tiempo, pero sabes, ese tiempo es perfecto. Porque el tiempo que tarda, es el tiempo en donde estás aprendiendo y echando toda la raíz necesaria. Absorbiendo todo el conocimiento, y cimentando las bases que después no te permitirán caer. Y cuando comienzas a crecer y a ver los frutos, es cuando realmente mereces ver los frutos, porque los has trabajado, porque te ha costado. Ahí es cuando volteas y con una sonrisa sabes muy en tus adentros que mereces esa vida, porque has pagado el precio. Yo hoy te vengo a decir que nadie ni nada te diga que no mereces pagar el precio, que no mereces esa victoria. Tú mereces pagar el precio, tú mereces esa victoria, porque mereces esa vida de grandeza. Por eso yo te pido desde lo más profundo de mi corazón, nunca permitas que una idea mediocre limite la grandeza de tu alma. Nunca, nunca lo permitas.